La Unión es un lugar muy bonito, hay muchos bosques grandes que puedes disfrutar y ver el sol Sonos sonríos en el cielo, en la unión hay muchas cosas muy ricas Yo creo que hay mucha comida rica, si eres vegano, vegetaliano y yo Puedes encontrar muchas verduras Mi amiga tiene una receta de calabaza en sopa Y hay muchos restaurantes que puedes ir Y la naturaleza es muy bella En la Unión en Chile Puedes ir de todas maneras Tú puedes tomar un avión a la Unión en Chile La Unión, La Unión Hay muchas cosas divertidas Puedes hablar con mucha gente muy simpática en la Unión Es una lugar muy hermosa en la Unión Puedes hablar con mucha gente muy simpática en la Unión